Mi nombre es Juan Tomás Castillo Escobar. En los predios que tenemos en esta zona noreste del área conocida como el Mango, en la Laguna del Mante, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, entregamos al ingenio plan de San Luis, la hincada. Aquí tenemos la variedad 96-59 en temporal. En la cual se aplicó el orión pre-emergente. Ya tenemos aproximadamente 180 días y sigue el terreno limpio después del cultivo. Lo aplicamos en seco. Ya después que se vinieron las lluvias yo creo que fue cuando se disolvió y fue cuando hizo la función que debía hacer. Cada año lo aplicamos en todos los cultivos que tenemos, tanto de riego como de temporal. En algunas partes tenemos una que otra pequeña maleza que viene siendo de raíz o de camote, pero de semilla definitivamente sí hizo su función el producto porque no tenemos nada de renacimiento de semilla. Claro que sí estamos conscientes porque año con año vamos removiendo el banco de semilla que hay en la tierra y cada vez va a ser menos. Entonces va a haber menos maleza y el control va a ser más eficiente. En 1.5 kilos de orión por hectárea. Eso fue lo que se aplicó aquí. Se hizo una combinación. Después de la siembra, de la tapa, de la retapa, se aplicó el orión mezclado con amina y glifosato. En la misma aplicación después de regular el pH obviamente. Pues aquí se controló un 98% lo que estamos viendo ahorita. En algunas partes, en algunos cuadros está al 100%. Y ya vimos que el orión sí funciona como debe de ser. Y ahí están los resultados bastante satisfactorios. De Fertiballes, que es el que nos está asesorando cuando necesitamos aplicar ciertos productos. Es como en este caso, se aplicó aquí el orión. El orión, pues lo que aplicamos, nos dio la sugerencia de aplicar eso después de venir a hacer un recorrido físico de la zona. Y platicando, tomamos la decisión de hacer esa aplicación en la zona donde había más maleza. Donde había menos maleza o se hizo un manejo diferente, pero igual se aplicó el orión. Y vimos muy buen resultado en ambos lados. Se trajo unas personas y se hizo la calibración correspondiente. Aquí en la zona está por demás. Todos sabemos que el ingeniero José Luis Ramos tiene un conocimiento bastante amplio del tema. Muy técnico, muy eficiente. Y siempre nos da la mejor recomendación para el buen manejo de cada una de las diferentes superficies que se manejan aquí en la zona. Tenemos muchas zonas, algunas zonas de riego, otras de temporal. Pero en cada uno de los puntos siempre nos da una buena asesoría y al haber par hemos ido aprendiendo el manejo. Nos ha sido más fácil porque con el tiempo ya hemos hecho equipo y hemos trabajado en equipo y nos ha dado muy buenos resultados.